¿Qué sí? ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¿Qué sí? Doctora Raúl. Sí. ¿Qué sí? ¡Venga, veinte! Tienes los brazos más lados. Tienes que acercarte. Doctora Raúl, doctora. Bájala. ¿Qué gusta? ¡Bien, Raúl! ¡Bien, Raúl! ¡Vamos! ¡Vamos, Raúl! ¡Eso! ¡Tien! ¡Vamos, Raúl! Eso, bien. Salme ahí, salme ahí. Ven, muy chuta, chuta. Entra, mi amor. Déjatele a hablar. ¡Ven, muy chuta! Déjatele, déjatele. No va a ser más largo. Busca salir, mi amor. Lleva, déjate, chuta. Ven, ven. Tu turno es el 30, ¿no? Ah, sí, profesor. Ah, ok, qué bueno para anotarnos. Muchas gracias. No, también traigo. No, no, no. ¿Pero dónde? En la universidad, la universidad, justo cierra de 100 metros. Ya, 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 sí, 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 claro.